La 1 y 13 minutos del mediodía, continuamos adelante en este tiempo de Estudía, en este viernes 18 de julio de 2014. Lo han escuchado durante los servicios informativos de esta casa, que ayer el Ayuntamiento de Alcañez aprobaba las cuentas para este año 2014, unas cuentas que ascienden a un poquito más de 13 millones de euros, concretamente a 3.200.000 euros, unas cuentas que también se han aprobado gracias al apoyo del partido aragonés con el equipo de gobierno, que encabeza la persona que está venido con nosotros, como es el alcalde de Alcañez, Juan Carlos Gracia. Alcalde, buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como suele decir estas cosas, Fulmata Blanca, ¿no? Bueno, una vez más, Fulmata Blanca, año 2012, Fulmata Blanca, presupuestos aprobados con el par, 13.800.000, es decir, bastante más gasto que este año, liquidación positiva de 2 millones de euros con superávit. Año 2013, Fulmata Negra, ningún grupo de la oposición presentó enmiendas, por lo tanto, imposibilidad de negociación de presupuestos sin ningún grupo de la oposición, pues presenta directamente enmiendas para dialogar. Año 2014, volvemos a tener Fulmata Blanca, presupuestos aprobados gracias al partido aragonés, y, sobre todo, pues gracias también a que han sido propuestas para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, que, evidentemente, encajaban dentro del proyecto de ciudad que quiere el Partido Popular de Cañez. Bueno, unos presupuestos, como decimos, se aprobaban ayer por la tarde en un pleno que se celebraba en la Casa Conhistorial. ¿Por qué este tiempo que hemos pasado ya desde el año 2014, ya tiene que ser la misma mitad de julio, cuando realmente el Ayuntamiento de Cañez ya cuenta con una partida presupuestaria para este año, para este ejercicio, alcalde? Bueno, pues evidentemente son varias las circunstancias, evidentemente no es por placer, ¿no? Hay que tener en cuenta que actualmente, a la hora de aprobar un presupuesto, existen muchísimos más documentos de intervención que existían hace dos años, ¿no? Antes se hacía un presupuesto en que se gastara más de lo que se ingresaba, en que se pusieran ingresos ficticios, no pasaba nada, ¿no? Se iba a pleno, se aprobaban, se endeudaba dos o tres millones más del Ayuntamiento y ningún problema, ¿no? Ahora estamos sometidos a reglas de gasto, estamos sometidos a equilibrios presupuestarios, es decir, no te puedes gastar más de lo que ingresas. Y luego, sobre todo, un motivo fundamental, ¿no? Nosotros hemos, cada año, intentado ahorrar un poquito, ¿no?, como las hormigas, y teníamos este año que esperar a tener la liquidación para poder amortizar el 50% de la duda de forma anticipada, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante e histórico en la gestión económica del Ayuntamiento de Caín, ¿no? Nunca en su historia se había amortizado el 50% de la duda antes de aprobarse los presupuestos, ¿no? Yo creo que eso es un dato fundamental y un dato, pues, que ha permitido, evidentemente, incrementar el gasto en otras partidas, ya que una de las partidas más importantes, que es la deuda, pues, la hemos reducido a la mitad, con una amortización anticipada, como digo, ¿no?, con todos estos ahorros de estos años anteriores. Bueno, estamos hablando de un presupuesto, y repetimos la cifra, que alcanza los 13.200.000 euros, ¿una cantidad, Juan Carlos, acorde a los tiempos que corren? Totalmente acorde a los tiempos que corren, y como digo, ¿no?, una situación muy complicada. Nosotros nada más centrado a gobernar, lo dijimos muy claro, ¿no?, dos objetivos. Primero, quitarnos esa dosa, ¿no?, que tendríamos que esa deuda financiera, deuda con proveedores, y, en segundo lugar, mantener los servicios públicos que se estaban prestando, ¿no?, algo que parece normal, pero que la situación en la que entramos, pues, se veía bastante complicado cumplirlo, ¿no? Durante estos dos primeros años, pues, hemos podido mantener esos servicios, hemos podido irnos quitando, la verdad, un ritmo muy elevado, cada vez más duda financiera, y no podemos ir pagando a todos los proveedores, ¿no?, y ahora lo que toca ya, una vez equilibrado el presupuesto, pues, ya podemos empezar a hacer pequeñas inversiones, ya podemos empezar a aumentar las aportaciones a diferentes asociaciones de Alcañiz, que colaboran, pues, muchas veces de forma desinteresada, y que en los últimos años, o a legislatura anterior, pues, muchos habían reducido esa aportación al 50%, pues, este año ya van a empezar a recuperar esa aportación, y, como decía anteriormente, se pueden hacer inversiones importantes, y no solo mantenemos los servicios que había, ¿no?, sino que los vamos a mejorar y vamos a tener nuevos servicios, los vamos a mejorar con la construcción de la nueva estación de autoluses, los vamos a mejorar con la construcción de un hospital donde tendremos mejores y mayores servicios sanitarios, y vamos a incrementar los servicios con nuevos servicios históricamente demandados, como es con una nueva comisaría de Policía Local y Policía Nacional, que por primera vez va a estar en nuestra ciudad, y nos permitirá a todos los alcañizados y bajo la ONS, pues, hacer la tramitación del documento nacional de identidad, pasaporte y documentación de extranjería, pues, prácticamente, en el día, como se está haciendo en Teruelo o en Zaragoza. Bueno, está claro, y lo hemos comentado al principio de la entrevista con Juan Carlos Gracia, que estos presupuestos se han aprobado gracias al apoyo también por parte del Partido Aragonés. ¿Cómo han sido estas semanas previas o estos meses previos ese día de afloja con el Partido Aragonés, Juan Carlos? Pues, la verdad que han sido muy duras, ¿no?, gracias, lo decía Broma, Presupuesto 2012, perdí 5 kilos, no es broma, o sea, perdí 5 kilos en las negociaciones, Presupuestos 2013, pues, como finalmente no hubo, pues, tampoco lo noté demasiado en la salud, y este año yo creo que voy a perder otros 5 kilos, incluso ya te digo, pues, mucha gente por la cabeza me dice, oye, parece que has perdido, yo no estoy, estoy negociando presupuestos, y la verdad que ha sido complicado, siempre una negociación, evidentemente, es complicada, más aún cuando no tienes un pacto de gobierno, ¿no?, de cuatro años, estás abierto a todos los partidos, pero en este caso el Partido Aragonés, pues, una vez más, ahora ese paso adelante, ¿no?, también por el beneficio de todos los alcañizanos, y como digo, ¿no?, dentro de las propuestas que tenían, pues, eran las que mejor encajaban, por lo que digo, ¿no?, porque iban destinadas al apoyo al sector comercial del cañiz, al sector industrial, y para nosotros esas propuestas son bienvenidas, yo creo que hay una diferencia muy clara entre la izquierda del Partido Socialista, izquierda media, y entre el Partido Popular, ¿no?, ellos apuestan porque las subvenciones que ganan al cañiz se destinen a contratar personal por parte del ayuntamiento, y nosotros creemos que el ayuntamiento no es una oficina de empleo, o sea, el ayuntamiento debe ser un equipo de gestores que gestionen lo mejor posible el dinero de los ciudadanos, y las subvenciones o las ayudas deben ir a reforzar el desarrollo industrial, el desarrollo empresarial, que son para nosotros los que realmente pues tienen que generar el empleo, ¿no?, las empresas y no los ayuntamientos. Lo que está claro, alcalde, es que cuando, en este caso, el Partido Popular y el Partido Aragonés hacen un acuerdo en el tema presupuestario en Alcañiz, el que gana es la propia ciudad, la propia localidad y, por supuesto, el ciudadano alcañizano. Yo siempre lo he dicho, ¿no?, a veces se enfadan los grupos de la oposición. Nosotros somos el equipo de gobierno, pero nosotros gobernamos para todos alcañizanos, y cuando, como en el año 2013 el ayuntamiento de Alcañiz no tiene presupuesto, no puede hacer inversiones, inversiones que ya se podían haber hecho el año pasado y se retrasan un año, pues evidentemente, y en este sentido, pues el Partido Popular o el equipo de gobierno puede perder, pero quien realmente está perdiendo son todos los ciudadanos, ¿no? Yo por eso lo repito infinito de veces, los equipos o la oposición lo que tiene que intentar es hacer propuestas mejores que las que hace el equipo de gobierno para ganar las elecciones, y no, pues estar tumbando todo el día todo lo que proponemos para que no se haga nada y para que tengan más opciones de cara a las siguientes elecciones. No me parece la luna correcta y yo espero que, como en este caso, pues el Partido Popular ha hecho propuestas, propuestas que algunas de las elecciones no contemplábamos, que nos parecen interesantes y por eso llevamos acuerdos. Cuando todos o cualquier equipo de gobierno que está en el ayuntamiento quiere sumar, tiene las puertas abiertas, lo que no puede ser es únicamente, pues no podemos, sino con ningún tipo de propuesta, ¿no? Presupuesto totalmente cerrado o también las pensas de que puedan llegar posibles ayudas por parte de otras instituciones, no sé cómo está ahora mismo el asunto. Juan Carlos habló de Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, Gobierno Central, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros el año 2000, el año anterior, no había inversiones en presupuesto, pero sí que hicimos, creo, 800.000 euros en inversiones y todas ellas con fondos de otras administraciones al 100%. Yo lo repito muchas veces, ¿no? La legislatura anterior, 20 millones de euros en inversión, prácticamente 12 millones en préstamos a dos bancos en tres años. Nosotros préstamos a dos bancos único para pagar a los proveedores, ninguno más. Y la inversión más importante con fondos propios, pues creo que fuera el embudo con 24.000, los pasos de cera con 22.000 y algunos faltaron de 20.000, ¿no? Es decir, que ya no estamos en las cifras de pedir cuatro millones al banco en un día y hacer una gran obra, ¿no? Sino que estamos en fase de esas pequeñas reparaciones y aquí, pues, afortunadamente, pues, Gobierno del PP en Altraín, Gobierno del PP en Diputación, Gobierno del PP en el Gobierno de Aragón, pues, evidentemente, pues, una nueva estación de autobuses, después de tantísimos años en un local privado con más condiciones precarias, incluso higiénicas, lamentables, pues, gracias a Gobierno de Aragón y a un millón de euros del fondo de inversión, nueva estación de autobuses, ¿no? 125.000 euros en un centro de emprendedores, ¿no? Sin que el ayuntamiento cobra prácticamente un euro, ¿no? Inversión del hospital de Alcañez para mejorar los servicios en Eteros, pues, una gran visión de inversión y de las instalaciones de policía local y nacional, que está en torno a 390.000, 200.000 de diputación y 150.000 de fondos propios, que puede que sea la mayor inversión con fondos propios que hagamos esta legislatura, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, alcalde, de esas partidas que van a subir para este año 2014, si las queréis ir repasando. La mayor partida, por lo que veo aquí, es una que va dedicada a urbanismo, que alcanza un poquito más de un millón de euros, pero también a otras importantes, a Cultura, que alcanza los 560.000 euros, o a Ciudad Social, que se llevan 350.000 euros, ¿no? Correcto, ¿no? Como decía anteriormente, cuando tú disminuyes una partida en prácticamente 800.000 euros, como es ya el capítulo de deuda, por amortización anticipada, pues eso, en otras partidas que han sido más castigadas en presupuestos anteriores, pues permiten que vuelva a recuperarse, ¿no? Como las partidas de Ocio y Tiempo Libre, festejos, cultura, fundamental para el cañiz, ¿no? Con el patrimonio cultural que tenemos, cultura que lo podríamos unir a turismo, con este proyecto de Estanca, que os anticipo aquí, en la comarca, que en breve vamos ya a presentar el proyecto de Estanca, ya están prácticamente las obras acabadas, y yo estoy seguro de que muchos alcanzaños se van a sorprender de la presentación que vamos a hacer de este espacio natural tan importante y que hay que poner en valor, ¿no? Lo antes posible también por su situación geográfica entre el cañiz y Métorba, ¿no? Y como digo, dinero para polígonos industriales, el FITE para intentar hacer unos polígonos dignos, ¿no? Y cualquier empresa que se quiera instalar en el cañiz, pues vea que tenemos un suelo industrial de calidad y, como decía, ¿no? También con las propuestas del Partido Aonés, pues apoyo al sector comercial del cañiz a habilitar nuevas zonas de aparcamiento, como la calle Palomar o el centro de salud, pues que nos permitan a todos, sobre todo el centro de salud, pues que nos permita acceder al hospital actual o el de la calle Palomar, pues que nos permita un mejor acceso al casco histórico. También hay partidas que bajan. Estas partidas que bajan, Juan Carlos, ¿es porque es necesario que se reduzcan las partidas o porque alguna cantidad de estas van o han ido hacia otros temas? Bueno, hay una que baja a un millón cien mil euros, que esa estoy muy contento de que baje, porque esa es la pública. Y luego hay una bajada en limpieza y residuos. En cambio, incrementamos el gasto de limpieza, lo único que antes, pues el consorcio número 7 y la agrupación número 7, nosotros gestionábamos nuestro propio punto limpio, de la que se gestiona a través del consorcio, lo que supone un ahorro al ayuntamiento, porque esa bajada, ojalá también hubiera llegado antes, porque no quiere decir que se va a limpiar menos, sino que se hacían unas aportaciones a unas administraciones públicas que han disminuido. Y luego, pues también en el tema de enseñanza preescolar y primaria, pues como digo, sí que ha habido un descenso, creo que son de 517.000, no sé si haya bajado 5.000 euros, no es cantidad importante. Y además, comentar que se ha aceptado alguna propuesta, tanto de Izquierda Unida como de eso, pues para los más necesitados, con el tema de las becas escolares, y el comedor de los colegios, pues también se han aprobado un aumento de las subvenciones, porque también, pues tiene que haber sitio para esas personas que están más necesitadas. Yo siempre lo digo, también es otra forma de hacer política, y prefiero gastarme dinero en el desarrollo industrial, y que esas personas puedan salir de la situación en la que están y empiecen a trabajar, que no he intentado invertir el dinero en que esas personas tengan determinadas facilidades. Yo creo que esa gente no quiere un plato de comida más barato que otros, yo creo que todas esas personas lo que quieren es un trabajo estable, y por eso enfocamos nuestros esfuerzos como vivan en el desarrollo industrial y comercial de nuestra ciudad. Vamos a ir terminando ya, me queda escasamente un minuto para llegar a la una y media del mediodía. ¿Este apoyo, recibido por parte del Partido Aragonés, Juan Carlos, va a continuar en otros aspectos a partir de este momento, hasta que acabe la legislatura que, recordamos, acaba en primavera del año que viene, el año 2015? Esa es la pregunta de Miguel, ¿no? Yo cuando llegué a gobernar, vi el Gobierno de Aragón, un pacto en cuestión de días, en diputación, un pacto en cuestión de días, en muchísimos ayuntamientos un pacto PP-PAR en cuestión de días, y digo, bueno, pues aquí en Alcañil espero ya que en cuestión de días tengamos un pacto, ¿no? Y la verdad que, bueno, a lo mejor por esa situación en la que el Partido Aragonés pues fue la segunda fuerza política más votada, pues a ellos no les encajaba, ¿no? Hacer un pacto con el Partido Popular preferían estar en solitario haciendo oposición, ¿no? Como Izquierda Unida o el Partido Socialista algunas veces incluso bastante más dura que esos dos partidos, pero bueno, han visto que somos un equipo de gente joven, sobre todo de profesionales, ninguna ambición política, la única ambición sacar a nuestros municipios adelante, ninguno de mis concejales tiene ningún cargo político en el grupo de la política, viven todos de trabajo en sus empresas. Yo también lo quería haber hecho, pero en el primer pleno me prohibieron trabajar en mi empresa, porque tenía únicamente lo que es asignación por ser alcalde, una asignación económica, y como digo, ¿no? Pues se han dado cuenta que en 2012 datos positivos, en 2013 nos dejaron sin presupuestos a ver qué hacen ahora estos sin presupuestos, volvemos a sacar datos positivos, y yo creo que, bueno, ya es hora de que vean que somos gente profesional, que sabemos trabajar, nos avalan los datos económicos de los últimos años, como así también he tenido ya la fortuna de tener reconocimiento, ¿no?, de determinados altos cargos del Gobierno de Aragón, porque también tenían esas dudas un poco de a ver cómo iba el cañiz, y yo espero que sea el principio, ¿no?, el principio de diferentes acuerdos de futuro, sobre todo, como digo, ¿no?, sobre todo por el bien de Alcañiz y por el bien de los alcañizanos. Muy bien, pues recordamos a nuestros oyentes que Alcañiz ya tiene presupuesto para este año 2014, un presupuesto que asciende a 13,2 millones de euros, que se aproba en la sesión plenaria que celebró ayer el Ayuntamiento, con el apoyo, hay que también darlo a conocer, del Partido Aragónes. Juan Carlos Gracia, alcalde de Alcañiz, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más, felicidades por la obtención de ya dos presupuestos y a seguir trabajando. Muchísimas gracias a vosotros y, desde luego, que espero que muchos alcañizanos, en este año prácticamente que nos queda de legislatura, pues empiecen también a ver una evolución en la ciudad de Alcañiz, que empecemos ese hospital lo antes posible, porque aparte de que cuando esté construido va a mejorar la sanidad, para nosotros es importantísimo que empiece lo antes posible, porque la propia construcción va a generar empleo y va a generar riqueza en la zona y, como digo, que lleguemos en las mejores condiciones a las próximas elecciones, como digo, sobre todo por el bien de los alcañizanos, porque, como digo, nosotros estamos aquí para ayudar y si tenemos que volver a nuestra empresa a trabajarse absolutamente sin ningún problema. La prioridad es alcañizos, alcañizanos. Eso lo decidirán para mayo del año que viene los votos. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos y a pasar un buen verano. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.